hola amigos bienvenidos un día más a mi canal mi nombre es Daniela y el día de hoy vamos a hablar sobre la silueta triángulo para comenzar si todavía no sabes qué silueta tienes por acá puedes encontrar algunos vídeos en donde explico qué siluetas existen y cómo puedes vestir cada una de ellas no olviden suscribirse a mi canal activar la campanita de notificaciones y seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar por acá y ahora sí comencemos bueno para comenzar tenemos que saber exactamente cómo es una silueta triángulo entonces vamos a hacer un recorderiz la silueta triángulo se caracteriza por tener caderas más anchas que los hombros y tiene este efecto como si fuera un triángulo para vestir este tipo de siluetas vamos a crear una regla que es agregar volumen en la parte de arriba en los hombros y disminuir un poco el volumen de la parte de las caderas bueno y así como les estoy explicando que toca agregar volumen en la parte superior en los hombros ustedes dirán cómo se puede agregar volumen en otros vídeos les he explicado pero si ustedes no han visto ningún vídeo no importa hay diferentes maneras en las que podemos agregar volúmenes por ejemplo estampados boleros o cortes y si quieres aprender cómo podemos jugar con los estampados y las texturas por acá te voy a estar dejando un vídeo en donde explico cómo podemos utilizarlos en nuestras prendas algunas prendas que nos pueden ayudar a dar volumen en la parte de los hombros pueden ser camisas extraples con mangas amplias el cuello bandeja con un cuello cuadrado también todo lo que tiene que ver por ejemplo digamos que tenga los hombros descubiertos esto nos va a ayudar a dar volumen en la parte de los hombros ahora como ya agregamos volumen en la parte superior la parte inferior en las caderas debemos es como disimular es decir no agregarle volumen vamos a hacer todo lo contrario que con los hombros entonces para este podemos utilizar pantalones rectos que sean solamente de un solo tono no que tengan muchos colores o estampados esto lo que va a hacer es aumentar el volumen y lo que nosotros queremos es disminuir también recomendaría utilizar más prendas por ejemplo en la parte inferior que sean todos más neutros por ejemplo negros grises cafés y en la parte superior como queremos aumentar el volumen ahí sí podemos utilizar colores un poco más llamativos con estampados que esto va a llamar la atención en esta parte y en la parte de la cadera la va a disminuir la va como que no va a llamar tanto la atención y si ustedes les gusta utilizar faldas o vestidos les recomendaría utilizar faldas que no sean no no den volumen por ejemplo utilizar faldas que sean rectas esto nos ayudará a disminuir la proporción de las caderas y también que sean colores oscuros las faldas que no debemos usar son por ejemplo faldas en lápiz porque esto va a hacer que tus caderas sean más pronunciadas también utilizar faldas redondas que esto lo que hace es dar volumen entonces no nos beneficiaría mucho también las faldas de pliegues esto también da volumen da mucho volumen por acá les voy a estar dejando fotos para que ustedes sepan de qué tipo de faldas estoy hablando porque no saben el nombre o de cuáles me estoy refiriendo y ahora sí para hablar de vestidos solamente les recomiendo vestidos que sean estraples y nos ayuda que tengan por ejemplo cuello bandeja o sean abiertos en la parte superior que deje a la vista los hombros el cuello esto va a hacer que volumen en la parte de los hombros y en la parte de abajo también vamos a utilizar prendas un poco más lisas por ejemplo de un solo tono que no tengan boleros o algo muy llamativo una prenda que beneficia mucho a este tipo de silueta pueden ser los blazers pero vamos a utilizar blazer que tengan por ejemplo hombreras esto nos ayuda a dar volumen en la parte de los hombros y también blazer que tengan por ejemplo algún tipo de estampado que esto nos ayuda a dar volumen en la parte superior bueno y para hablar de pantalones sobre todo de los jeans nos benefician los pantalones que son rectos lo que no nos beneficia los pantalones que no nos beneficia para esta silueta podrían ser los pantalones tubo o pitillo que estos son pantalones que tienen pegado la parte de los tobillos esto lo que va a hacer es que tu cintura se va a ver un poquito más grande y no a disimularla entonces va a marcar mucho la silueta y lo que queremos es disimular un poquito la cintura para que se balancee la parte superior con la inferior o sea los hombros con la cadera entonces que sea un poquito más proporcionales y disimular la cintura otra prenda que nos ayuda y no beneficia son los abrigos corte recto que tengan hombreras y quizá en solapa grande esto nos ayuda a hacer como aumentar la parte de los hombros y disimular las caderas y algunas de las prendas que debemos evitar en lo absoluto para este tipo de siluetas podrían ser las blusas oscuras como queremos aumentar el volumen de la parte superior si ponemos una camisa oscura vamos a hacer que se vea más pequeña la parte de los hombros y entonces ya las caderas se van a ver más grandes entonces lo que queremos es balancear también los cuellos que son en V lo que hacen es adelgazar la parte superior entonces no nos va a ayudar mucho a comparación de como les decía que se vean los hombros esto va a dar volumen en la parte superior también las blusas que son de rayas van a hacer que se vea delgado la parte en donde la pongamos entonces si ponemos blusas que sean de rayas lo que va a hacer es disminuir la parte superior cuando nosotros queremos es aumentar también las faldas estilo peplum o con bolero princesa esto nos va a hacer aumentar esto lo que hace es aumentar la cadera y nosotros lo que queremos es disminuir la zona de la cadera entonces no utilicemos prendas que aumenten la parte de la cadera y no utilicemos prendas que disminuyan la parte de los hombros lo que queremos es todo lo contrario aumentar la parte de los hombros y disminuir o disimular la parte de las caderas bueno hasta acá el vídeo de hoy espero les haya gustado y les haya funcionado si es así por favor déjenme en la cajita de comentarios si tienen algún tipo de pregunta también me lo pueden dejar acá yo les estaré respondiendo o si quieren ver algún vídeo en especial y bueno gracias por estar acá y los quiero mucho espero cumplan todos sus sueños y nos vemos en el próximo día